Dime, háblame de su hijo Tú con él y yo con ella, eso me huele al espejo Hay que poner fin a esto, total seguimos amándonos Tú me haces daño yo a ti, estamos dañando a otros Cuando te vengas de mí con él, y yo me vengo de ti con ella Pagando con la misma moneda, y fingiendo que todo está bien Cuando te vengas de mí con él, y yo me vengo de ti con ella Pagando con la misma moneda, y fingiendo que todo está bien Y así no se vale, en el amor Y así no se vale, en el amor Vengarse con placer, no en brazos de otro hombre, y yo de otra mujer Y así no se vale, en el amor Y así no se vale, en el amor Vengarse con placer, no en brazos de otro hombre, y yo de otra mujer ¡No se vale, en el amor! Música Me haces daño yo a ti Y estamos dañando a otros Cuando te vengas de mi con él Y yo me vengo de ti con ella Pagando con la misma moneda Y fingiendo que todo está bien Cuando te vengas de mi con él Y yo me vengo de ti con ella Pagando con la misma moneda Y fingiendo que todo está bien Y así no se vale Y así no se vale Y así no se vale Mi plan sigue con placer En brazos de otro hombre Y yo de otra mujer Y le malpire Música Y así no se vale Y así no se vale Y así no se vale